Hola, mi nombre es Paula Sáenz, hago parte del colectivo Residuo Cero Laboratorio Creativo. Aquí estamos en la casa del colectivo que queda en la localidad de Teusaquillo. Residuo Cero Laboratorio Creativo reúne artistas que desde hace muchos años hemos trabajado con residuos para buscar sensibilizar y educar a la ciudadanía en la transformación de sus hábitos de consumo y en la transformación de la cultura ambiental. Porque lo que nosotros queremos es cuidar este planeta que es el único que tenemos y emocionar a la gente para que tome acción con respecto a ese mundo.